¿Sabías tú que el 85% de los dolores de espalda en realidad no obedecen a una causa orgánica? Simplemente se deben a desórdenes biomecánicos, entre los que especialmente abundan la pobre higiene de columna. Es decir, las malas posturas al sentarse, el uso inadecuado de la fuerza al levantar objetos, en vez de hacerlo con los muslos, hacerlo con la espalda, o inclusive al dormir en un colchón que no es el adecuado. Por supuesto que contribuye de forma muy importante el sobrepeso y la obesidad. Pero lo que es más interesante es que muchos de estos dolores llegan a operarse. Y un error garrafal que está bastante extendido es relacionar dolor de espalda con hernia de disco. Y eso es absolutamente falso. La proyección de las hernias de disco son en realidad hacia debajo de la cintura. Es decir, la parte del muslo, pero sobre todo el talón y el dedo gordo del pie. En cuanto al tratamiento del dolor lumbar, es muy importante que tú sepas que no hay una diferencia sustancial entre los distintos analgésicos. Se puede utilizar cualquier analgésico de actividad moderada a alta y el resultado va a ser prácticamente el mismo. Lo más importante es, de hecho, la realización de fisioterapia efectiva. Los ejercicios que mejor efecto tienen en este tipo de dolor lumbar, que es el 85%, insisto, de estos dolores, son los del protocolo de Williams. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, la acupuntura no demostró ser superior al paracetamol. Obviamente estamos hablando de verdadero paracetamol, no de la tierrita que venden en algunas farmacias. ¿Me entiendes, verdad? Y algo también que es muy importante. No se tienen que operar. Y estas famosas fajas de control de postura son dañinas. No las utilices. Mejor haz ejercicio y higiene ecológica. Profundizando un poco en estas famosas fajas correcturas de postura, hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas que se ponen de moda. Porque, de hecho, pueden terminar siendo muchísimo más perjudiciales a largo plazo de lo que ofrecen a corto plazo. Y sí, efectivamente, si eres una persona que camina un poco forobada y tú te pones esa faja, pues bueno, claro que vas a corregir la postura. Pero el cobro a largo plazo es la atrofia, precisamente estos músculos extensores de la masa común vertebral posterior. Y otra serie de músculos que tenemos justamente en la espalda y nos permiten mejorar la postura. Además de que la inmensa mayoría, de hecho, más del 80% de los pacientes que tienen precisamente este problema de que están encorvados, es por un acortamiento de isquiotibiales. Así que la solución es en realidad trabajar el tronco, muslos y, desde luego, los glúteos. Pero, principalmente, mejorar el estiramiento de los isquiotibiales. Así que, aguas con estos remedios cortoplacistas. Profundizando un poco en estas famosas fajas correctoras de postura, hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas que se ponen de moda. Porque, de hecho, pueden terminar siendo muchísimo más perjudiciales a largo plazo de lo que ofrecen a corto plazo. Y sí, efectivamente, si eres una persona que camina un poco corrobada y tú te pones esa faja, pues bueno, claro que vas a corregir la postura. Pero el cobro a largo plazo es la atrofia, precisamente, de estos músculos extensores de la masa común vertebral posterior y otra serie de músculos que tenemos justamente en la espalda y nos permiten mejorar la postura. Además de que la inmensa mayoría, de hecho, más del 80% de los pacientes que tienen precisamente este problema de que están encorvados, es por un acortamiento de isquiotibiales. Así que, la solución es en realidad trabajar el tronco, muslos y, desde luego, los glúteos, pero principalmente mejorar el estiramiento de los isquiotibiales. Así que, aguas con estos remedios cortoplacistas. Otra cosa que debes de saber sobre estas fajas es que tienen una indicación muy precisa en desórdenes de la columna muy específicos y esto debe ser llevado a cabo mediante un estudio clínico y, desde luego, imaginológico por un ortopedista. Y, además, algo también de gran trascendencia, es que estas fajas que se han puesto de moda en realidad son una copia del famoso vendaje en ocho que se utiliza cuando hay alguna fractura o luxación de las clavículas. De tal manera que no las debes de utilizar para corregir la postura, sino únicamente en este contexto deben emplearse. Porque, como ya te dije, pueden tener una consecuencia a largo plazo. Y, créeme, no te va a gustar, porque, además, las secuelas terminan siendo catastróficas y no vale la pena el gasto. El 15% de los dolores de espalda efectivamente tienen una causa orgánica que debe atenderse. Quienes están capacitados para valorar este tipo de problemas son ortopedistas, neurocirujanos y, desde luego, nosotros los reumatólogos. Ahora, las banderas rojas son lo que nos van a hacer pensar o considerar que este tipo de dolor efectivamente nos debe hacer ir a una atención urgente. Y son, entre otros, un dolor que es peor durante las noches, que de hecho te despierta, que se asocia a irradiación, sobre todo hacia los glúteos, y que alterna entre ambos glúteos, que de hecho esto obedece al 5% de este grupo, y son habitualmente enfermedades reumáticas como las espondiloartritis. La aparición de sudores nocturnos, pérdida de peso, la aparición de fiebre o la sensación de inestabilidad en la columna, así como síntomas de parálisis o alguna otra alteración neurológica importante. Eso sí o sí, tienes que ir al médico ya.